Hola, buenas tardes chavales, bienvenidos al canal de Torito Letal, le hijo, que no está ahora y no lo puede decir. Bueno, pues resulta de que esta tarde nos han tirado el directo, y será que yo ya no tengo tanta paciencia como antes. Pero después recapacito y digo, no hay mal que por bien no venga. Y mirad que afeitadito y que pelado me he pegado aprovechando que no he hecho el directo. Bueno, pues aquí tenéis otro vídeo que os va a servir de utilidad. Bueno, estas son las instrucciones que tiene que seguir. Hay muchos de ustedes que me habéis dicho, mira Torito, tengo muchos problemas con los pendrive a la hora de que Play 4 me lo reconozca. Vamos a resolver toda tu duda aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a poner nuestro pendrive en orden para que nos pueda aceptar todos los clips de Play 4? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, vamos a coger y nos vamos a ir a la página de HDD Low Level Format, ¿vale? Y le vamos a dar aquí, a esta parte de aquí, ¿veis? Que pone HDD Guru, mucho cuidado, no le deis a esta página tipo Softonic, que os instalan mucha mierda. Le dais a la página oficial, que es esta de aquí, y os va a aparecer esto. ¡Hostia! Esto no tenía por qué aparecer aquí, esto es un virus seguro, ¡seguro! Bueno, tiene que aparecer esta página. Una vez que os aparezca esta página, os vais a dar, os vais a ir a esta parte de aquí, ¿vale? Y vais a escoger esta opción. Yo ya me la habré descargado como 40 veces, lo voy a hacer otra vez, ¿vale? Y descargar. Aquí me pone tres veces, de tres veces que me lo he descargado. Le damos un clic, ejecutar, sí, no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado. Esto, esto, perfecto, ¿de acuerdo? Y le damos, pues, siguiente, 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 y lo instalamos. Una vez que lo tenemos instalado, pues, veis, esta es la herramienta. Le damos aquí. ¿Vale? Y aquí le damos a continuar gratis, ¿vale? Este es el pendrive. Le damos a continuar. Y Low Level Format, formatear este dispositivo. Yo ya lo he formateado. Una vez que lo he formateado, me sale de la siguiente manera. ¿Veis cómo me sale? Me sale NTFS, pero me sale así. Entonces, le tengo que reasignar una partición. Le tengo que decir cómo quiero que sea mi pendrive. Mi pendrive, pues, lo voy a formatear otra vez, pero esta vez desde Windows. Y le voy a poner FAS32, ¿vale? Es de 16 gigas y formato rápido. Etiqueta del volumen. Pues voy a poner clips, por ejemplo, ¿no? Por ponerle algo, porque este va a hacer el USB para los clips de la Play 4. Y le damos a iniciar, aceptar. ¡Y listo! Y ya tenemos el pendrive aquí, listo para que nos acepte. Bueno, esto lo podemos meter en la lavadora y nos lo reconoce. Es que lo metemos en... Vamos. Lo metemos en el microondas y el microondas nos lo reconoce. Nos dice, esto es un pendrive de 16 gigas. Pues pasa lo mismo con la Play. Nos vamos a la Play, lo ponemos, ¿vale? Bueno, pues ya estamos en la Play. Lo único que tenemos que hacer es... Nos vamos aquí al final, otra vez, ¿no? Nos vamos aquí, gestión de almacenamiento del sistema, galerías de capturas. Y nos vamos a Call of Duty Black Ops 3. Aquí le damos a Videoclips, ¿vale? Y escogemos este, por ejemplo, ¿no? Le damos a Opciones y pone Copiar al dispositivo de almacenamiento USB, ¿vale? Seleccionamos este. Y le damos a Copiar. Y nos dice que nos va a crear tres carpetas. Play 4, Shares y Videoclip, que después las vamos a ver. Y dentro de Videoclip estará el clip en MP4, ¿vale? Le damos a Afectar y nos pone Quedan, pues, tantos minutos. Esperamos. Bueno, pues ya tenemos nuestro clip copiado en nuestro USB. Y ahora lo único que tenemos que hacer es sacar el USB. Y nos vamos a nuestro PC. ¡Pla! Y ya lo tenemos aquí. Bueno, pues, vamos a ver dónde ha guardado nuestro clip. Nuestro clip está aquí, ¿vale? La carpeta que hemos dicho antes. Esta de aquí. Videoclip. Call of Duty. Y este es nuestro clip. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para enviarlo, pues, a OTSP, por ejemplo? Lo vamos a renombrar, para que no sea tan largo, y le vamos a poner 5 man compuas en directo, por ejemplo, ¿no? Y nos vamos a nuestra página de YouTube. Y aquí le damos a Subir, ¿vale? Una vez que estemos aquí, en vez de Público, le vamos a dar Oculto. Vamos a buscar el vídeo, que el vídeo está aquí. Hemos dicho, Play 4, share videoclip, aquí. 5 man, y abrí. ¡Perfecto! Bueno, pues ya tenemos este enlace de aquí. ¿Vale? Os he puesto el enlace para que lo copiéis. Da lo mismo. Lo voy a borrar ahora mismo y voy a resubirlo. Lo he hecho para que ustedes tengáis una idea. Nos vamos a ir a la página de OptiSP, con este enlace copiado, ¿de acuerdo? Copiar dirección de enlace. Aquí, cuando estamos en la página, le vamos a dar a Más información, ¿vale? Más información en Enviar un mensaje. ¡Perfecto! Aquí le vamos a pegar el enlace de nuestro vídeo y vamos a poner... Es un 5 man en directo cuando jugaba con suscriptores. Le ponemos una breve reseña de lo que trata el vídeo y con esto, listo. Le damos a Enviar y a OptiSP, pues le llegará el vídeo en oculto y le llegará una breve reseña de lo que va vuestro videoclip. Pues tal como se lo vais a mandar a OptiSP, me lo vais a mandar a mí para el 2 jugadas de la semana, que espero hacerlo todos los viernes. Así que no vais a tener excusas. Ahora os han regalado la Play, os han regalado el Black Ops 3 Navidades. Seguramente tendréis algún que otro juego, shooter, para mandarme jugaditas. Y nada, espero que os haya servido este vídeo. Si os ha servido, por favor, like, comenta, suscríbete y promociona nuestro canal. Dadlo a conocer a tus amigos, a tus familiares, a tu abuela, a tu abuelo. Para algo le hará falta. Un saludo y nos vemos en el canal de Torito Letal e Hijo.